¡Disney es magia! ¡Es diversión! ¡Disney es magia! Bienvenidos a un universo de fantasía, música y entretenimiento inimitables. El mundo de la videocolección Disney. Para reconocer su autenticidad, busque la firma original Disney o Walt Disney en la tapa del videocassette y el simpático holograma de Mickey en el lomo. Solo así se estará llevando los videos originales y completos de Disney que usted y su familia se merecen. Fíjese bien, en casa se lo van a agradecer. Es la fiesta de la selva más alegre. Será mejor que lo creas. Así que empieza la diversión porque ya están aquí los simpáticos personajes de tu selva favorita. Lo que tú esperabas. ¿Te he dado alguna pista? Es el clásico de dibujos animados de Walt Disney, El Libro de la Selva. Y ahora puede ser tuyo en videocassette. ¡Qué delicio! Acompaña a Mowgli, el hombre cachorro, a vivir su aventura guiado por unos amigos que un niño jamás ha tenido. El alegre Balú. El libro de la selva. Toda la familia disfrutará de esta aventura de Disney, llena de color y de música pegajosa que vuelve locos a todos. Este gran clásico puede ser tuyo, pero solo estará disponible por tiempo limitado. El gran clásico de Walt Disney, El Libro de la Selva. ¡El Libro de la Selva! ¡Llévame a casa, papá! Venga con nosotros y entre a un mundo nuevo más allá de su imaginación, donde un muchacho descubre una lámpara maravillosa y a un genio que puede hacer que todos sus sueños se hagan realidad. ¡Diez mil años te dan un fuerte dolor en el cuello! ¿Qué vas a querer, amo? Debí golpearme más fuerte de lo que pensé. Walt Disney Video Home presenta Aladín. ¡Eres un genio! ¡Así es! ¡Él puede aprender! ¡Nunca has tenido un amigo como yo! Imaginen un mundo nuevo de emociones. Una alfombra mágica. Pedir. ¡Alfombra, vuela más rápido! Y de fascinación. Es la historia de un muchacho pobre de las calles y una hermosa princesa. Princesa Yasmín. ¡Hola! Eran dos personas muy diferentes. La ley dice que debes casarte con un príncipe. Reunidos por un deseo increíble. Di las palabras mágicas. Genio, deseo que me conviertas en un príncipe. Muy bien, sujeta tu turba ante el muchacho. Voy a hacerle una estrella. Pero el malvado hechicero Jafar ha descubierto el secreto del poder de Aladín. Él tiene la lámpara. Y no se le tendrá ante nada para robársela. Es hora de despedirse. Eso ya lo veremos. Imagínese el mundo a sus órdenes. Genio, necesito ayuda. Yasmín ni siquiera me habla. ¡No! Solo para descubrir que el poder está en su interior. Recuerda, sé tú mismo. ¿Confías en mí? Ganadora del premio de la Academia por su música y sorprendente animación. En video por tiempo limitado. Este es el clásico de Disney a la vida. ¡Véanos! Había una vez siete enanitos y una hermosa princesa. ¿Qué es? ¡Una niña! Cobraron vida cambiando el curso de las películas animadas para siempre. En la primera película animada de largo metraje de Walt Disney, ¡Blanca Nieves y los Siete Enanos! Ahora, por única vez en este siglo, puede llevarse a casa la más bella de todas. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos de qué? La más feliz de todas y la más horripilante de todas. ¡La reina! ¡La Blanca Nieves! ¡Una mordidita! ¡Acompañen a Blanca Nieves, Dormilón, Doc, Vergonzoso, Feliz, Gruñón, Tontín y... ¡Estornudor! ¡Experimenten la inolvidable música! ¡El romance! ¡Horrible! Y la alegría de la película animada más querida de todos los tiempos. ¡Un cuento belladillo! ¡Un cuento de amor! En video por tiempo limitado, la obra maestra original de Walt Disney, ¡Blanca Nieves y los Siete Enanos! ¡Blanca Nieves y los Siete Enanos!